Yo solo quiero la lai 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 lai, yo solo quiero la lai 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 Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien no pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos, así más porche poder cantar Quiero tener un millón de amigos, así más porche Roberto Carlos, Roberto Carlos, feliz cumpleaños Roberto Carlos y que cumpla mucho más Roberto Carlos, pero mucho, mucho más Roberto Carlos, acá te queremos mucho Roberto Carlos, a vos y a tu hermano Blanco Roberto Carlos, hace canciones lentas Roberto Carlos, nació en Brasil Roberto Carlos, se viste de blanco Roberto Carlos, es bastante delicado Roberto Carlos, para mi que es medio puto Roberto Carlos, sos un negro de mierda Roberto Carlos, para lo que debes Roberto Carlos, son canciones son horribles Roberto Carlos, vuelve a Brasil Roberto Carlos, acá nadie te quiere Y feliz cumpleaños Roberto Carlos